Philip Butters en su programa de PBO no se corta al hablar sobre las hijas de Chibolín, destacando que, a pesar de su popularidad, no han sido objeto de investigación alguna. Con un tono sarcástico, menciona que mientras algunos las comparan con las Kardashian, es crucial no dejarse llevar por la apariencia o el escándalo. Los lujos que exhiben no garantizan legitimidad, y subraya que es fundamental centrarse en los hechos en lugar de las impresiones superficiales. ¿Se alucina la Kardashian, las hijas de Chibolín? ¿Cómo lo que yo veo que sale de las hijas de Chibolín y de las hijas de Chibolín y de las hijas de Chibolín? Las hijas de Chibolín no están investigadas en ningún momento todavía. No ha sido citada, nada. Y por favor, no se confundan. ¡Ay, que de dónde sacaba tanta plata! ¡Tanta plata! ¿Qué? En Estados Unidos con 200 dólares te alquiles un carro que es 10 mil dólares. Y con 500 te alquiles un carro de 200 mil dólares. Y si tienes 800 dólares te alquiles un Ferrari. Y eso no quiere decir que tú... Pero Butters va más allá, cuestionando la manera en que las hijas de Chibolín manejan su imagen. Se ríe de la ostentación y los excesos, apuntando que las apariencias pueden ser engañosas. Según él, lo que realmente importa son los hechos que respaldan su éxito. En su estilo directo, deja claro que la libertad de las personas debe ser juzgada por su conducta, no por su estética o por el escándalo que puedan generar. Entonces ya duele el Ferrari. Lo de Chibolín también es harta pacharacada y harta cuachafería. Ropa vamba hay un montón. O sea, la gente se deja guiar por el escándalo. Y lo que tú tienes que ver cuando se trata de la libertad de las personas son los... Por otro lado, en el programa Amor y Fuego, Gigi Mitre aborda la creciente controversia en torno a las hijas de Andrés Hurtado, José T. y Génesis. Con su padre bajo prisión preventiva por lavado de activos y tráfico de influencias, la atención se centra en la posibilidad de que ellas también estén involucradas en hechos ilícitos. La abogada Catherine Ampuero sugiere que podrían haber actuado como testaferras, lo que intensifica la preocupación sobre su estilo de vida ostentoso. Las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre cómo las hijas de Chibolín han logrado mantener un nivel de vida tan lujoso en Estados Unidos. A pesar de sus afirmaciones de que todo es producto de su esfuerzo como influencers, muchos se preguntan de dónde provienen los fondos para sus costosas actividades. Mitre destaca que, si bien el glamour puede parecer atractivo, es importante cuestionar las raíces de este estilo de vida tan opulento. En Perú, acá en Perú, por lavado de activos. La investigación aquí se va a emplear, la investigación por lavado de activos, y las van a incorporar a ellas dos en calidad de investigadas, porque todo indica que ellas habrían sido, no solamente se habrían beneficiado con el dinero de procedencia, vamos a llamarlo porque está en investigación, sino también habrían sido testaferras. Además, la periodista subraya que la ostentación de su padre nunca pasó desapercibida, ya que, Chibolín ha sido conocido por su afición a las marcas de lujo, y a disfrutar de experiencias costosas, incluso cuando su carrera televisiva estaba en pausa. Esto ha llevado a la opinión pública a cuestionar si el lujoso estilo de vida de sus hijas es realmente fruto de su trabajo o si hay algo más detrás de ello. La conversación se torna cada vez más candente y llena de intriga. Ahora, ¿qué posibilidad? Yo vivo en Estados Unidos y mi papá tiene dinero y me quiere ayudar, pues me quiere mandar. ¿Dónde estaría ahí el delito? Ya. Lo que pasa es que si ellas sabían cómo obtenía él el dinero, como por ejemplo, sabía que cobraba para que una fiscal archive casos, cobraba para que una fiscal abra investigaciones, pero tendría que probarles a ellas que no sabían, de que tenían conocimiento. Ahora, justamente con respecto a ellas, ahorita estamos hablando de lo que le mandaban, ¿no? Porque un trabajador, Chibolín, en su momento dijo... A medida que se desarrollan los acontecimientos, la posibilidad de que las hijas de Andrés Hurtado enfrenten una investigación allá de un nuevo nivel de drama a la historia. La abogada Ampuero enfatiza que todos los caminos parecen llevar a ellas, lo que ha desatado un aluvión de comentarios en los medios y las redes sociales. Gigi Mitre y su equipo continúan explorando las implicaciones de este escándalo, manteniendo a la audiencia cautivada con cada actualización. Pero hubo otra denuncia que hizo, llama más la atención, que es para que Andrés Hurtado le consiga una cama UCI a un empresario, le dio un cheque de 100 mil dólares a las hijas de los Estados Unidos. ¿Cómo justificas un depósito de Ayotzeti de 100 mil dólares? ¿Cómo justificas? ¿A razón de qué? Claro, solamente si eres una testaferra y sabes perfectamente que tu papá no puede facturar. ¿Por qué? Porque le han cerrado las cuentas y porque no quiere que esto se va a reportar como una operación sospechosa por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y eso es lo que él quería, evadir el reporte de operación sospechosa que se hace a la UIF a través de la superintendencia de banquesegura. Por eso lo hace la facturación directa. Gigi Mitre comparte una emotiva entrevista con Andrés Hurtado, mejor conocido como Chibolin, quien reflexiona sobre su vida y su relación con sus hijas, Fosetti y Génesis. En medio de su actual situación legal, el expresentador hizo una conmovedora promesa a sus hijas que nunca tendrían que visitarlo en prisión. Con un tono nostálgico, destaca cómo ha intentado protegerlas de situaciones difíciles, asegurándose de que no tengan que afrontar el dolor de verlo tras las rejas. ¿Qué se debe imaginar él que hoy por hoy estaría viviendo eso? Vamos a hablar de eso. Yo le enseñé a mis hijas desde niñas, le los prometí y se lo juré ante Dios, y le dije, cuando pueda, vamos a comer un arroz con huevo. Y a ese arroz con huevo, cuando se pueda, le vamos a poner un bistec en sí. Pero les prometo que ustedes nunca van a ir un domingo a ponerse una falda larga a visitarme a un penal. Por eso, todos los sábados, decidí cambiar de Chibolín los tacos, las pelucas, las camuchas, las queicosofías, las evailló. Decidí la luz clarita, todos los personajes decidí enterrar a Chibolín. La conversación se torna aún más intensa cuando Chibolín enfatiza que sus hijas no se pondrán falda larga para visitarlo en un penal, una frase que resuena con el deseo de mantener su dignidad y alejarse de los escándalos. Mitre mantiene la intriga mientras presenta este momento conmovedor, mostrando cómo, a pesar de la adversidad, el amor de un padre por sus hijas prevalece. La reflexión de Hurtado sobre sus enseñanzas y el compromiso de protegerlas deja al público pensando en el verdadero significado de la familia. Claro, es que tiene que ver el hecho de que deje los personajes de Chibolín con el penal. O sea, ahí es un corto circuito, que es cosa que viene una premonición y tal. Pues ironía de la vida. Si sus hijas lo quieren ver, al menos por 18 meses van a tener que ponerse la falda larga e ir a visitar el fin de semana a su padre. Los domingos, creo, ¿no? Depende de 10 hombres, otro día mujeres, creo. Pero bueno, en todo caso, esa sería la forma, la única forma que por ahora podría visitar a su padre. Entonces, él ya se quería limpiar las manos de que, porque de la nada, debo decir, yo no voy a ir a un penal. O sea, es lo que la gente normal, correcta, no se le pasa por la cabeza. ¿Qué opinan de esta situación para las hijas de Andrés Hurtado? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información. y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!